¿Está bueno? ¿Está bueno la pintada? Sí, está bien, está bien. Claro, es necesario, sí, está bien. Ah, qué bien, es autoridad de gracias, pues. Nosotros estamos haciendo el pintado, la remarcación de la avenida, es toda la avenida y calle. Por el momento, primero le hemos dado prioridad a las unidades educativas, hemos señalizado también, después hemos estado en el mercado, por la plaza, ahora estamos, nos toca aquí el 25 de mayo. Por siempre, así ya tenía que ser cuanto, pero lamentablemente el tiempo no nos ha acompañado, que las lluvias siempre han estado continuas y por cual, decían, no se están procediendo. Sí, y todas las unidades educativas ya se ha hecho señalización como corresponde y después ya nos toca ahora, estamos en las calles. Sí, este trabajo se va a hacer en todo el municipio, donde más necesarios, en las avenidas principales, en todo, aquello donde más necesito. Carlos Montaño, alcalde.